Hoy soy un hombre escogido, parte de una gran nación Rescatado de la oscuridad, vi la luz en el Señor Cuando estaba abandonado, Él me vino a redimir De mis culpas, mis errores, fue un nuevo día para mí Esa fe libró mi vida, de las penas y dolor Que sufría descarriado, en un mundo sin amor Mis amigos me dejaron, por mi fe en el Salvador Hoy son miles mis hermanos, sin igual la bendición Por aceptarme como fui, pues en tu gracia yo nací Nueva fe, nueva esperanza tengo en ti Lo que este mundo despreció, fue lo que Dios allí salvó Por su gracia, por su amor Porque en tu gracia yo nací, por aceptarme como fui Porque en tu gracia yo nací, por aceptarme como fui Porque en tu gracia yo nací, por aceptarme como fui Le dio la luz a mis ojos, me dio la luz a mis ojos Y me limpio el corazón Porque en tu gracia yo nací, por aceptarme como fui Él me dio toda esperanza, sacó de mí ese dolor Música Oh Dios mío, contigo vivo Eres en mi la enseñanza, la guía en cada camino Oh Dios mío, contigo vivo Por eso canto con amor, que ya soy hijo de Dios Por aceptarme como fui, pues en tu gracia yo nací, Señor Nueva fe, nueva esperanza tengo en ti Lo que este mundo despreció, fue lo que Dios allí salvó Por su gracia, por su amor Por su gracia, por su gracia, por su gracia, por su amor